Finalmente conseguimos la figura de Stephen Wolfe de la Liga de la Justicia de Zack Snyder de la marca DC Multiverse de McFarland, hoy si queremos abrirla contigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comunidad Franciscana, yo soy Frank, bienvenidos a este canal de Frank es mi nombre, muchas gracias por sus likes, por sus views, gracias por sus comments, neta, neta, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, acuérdense que es bien importante que se suscriban al canal y que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo les informe. Y además de eso también acuérdense que ya tenemos la opción de donaciones, sí, y la neta, muchas, muchas gracias a toda la gente que ha donado dinero a este canal. Recuerden que aquí en la parte de abajo del video van a ver un pequeño corazón con la palabra gracias, ustedes le dan clic a ese corazón y ya deciden cuánto dinero nos quieren donar. Nos va a servir para muchísimas cosas, para que los videos se vean mejor y para comprar cositas como la que tenemos el día de hoy en este canal. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias si es que ya donaste. Bueno, como saben, en este canal de Frank es mi nombre, además de opinión, información, también de repente tenemos unboxings de figuras que, pues, obviamente nos gustan y nos encantan como ustedes. Y en este caso tenemos una que le traíamos muchísimas ganas y es el Steppenwolf de la Liga de la Justicia. Steppenwolf de la Liga de la Justicia, pero de Zack Snyder. Porque si recuerdan, hubo una primera versión de la Liga de la Justicia conocida como la Justice League. Haciendo alusión a Josh Whedon, el director de esa primera película que... De hecho, si recuerdan, el primer diseño de Steppenwolf es radicalmente distinto a este, que por cierto, este ya lo habíamos visto. Un acercamiento, una aproximación, un primer vistazo en la edición Ultimate de la película de Batman vs Superman. Al final, hay un primer contacto con Lex Luthor y podemos ver a este Steppenwolf en una especie como de imagen holográfica. Por eso es que cuando vimos esa edición Ultimate y luego vemos la Liga de la Justicia de Josh Whedon, dijimos... What the fuck? ¿Dónde está el parecido de lo que vimos primero a lo que después vimos en la Liga de la Justicia de Josh Whedon? Bueno, obviamente ya conocemos todos la historia y de hecho esperamos que algún día regrese el Snyderverse. En este canal hemos hecho muchos videos al respecto y no importa que nos tiren hate, no importa nada de eso. Lo que importa es que un día regrese la visión de Zack Snyder y podamos tener una segunda parte y una tercera de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y tenemos mucha fe, siempre hay que tener fe. Y si al principio nos llamaban locos y nos decían que no había una versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia y finalmente apareció, porque no podemos imaginar y pensar y soñar que llegará una segunda y una tercera parte. Yo espero que pronto tengamos buenas noticias, pero por lo pronto vamos a abrir esta figura de la Liga de la Justicia de McFarlane Toys de la línea DC Multiverse. La verdad es que es una figura que no es fácil encontrar en las tiendas departamentales, al menos aquí en mi país, en México, que es donde estamos grabando este video. No es fácil encontrar, bueno, de hecho yo nunca la he visto en una tienda departamental, esta figura. Y bueno, sí en algunos sitios de venta de internet, como Mercado Libre, como Amazon, que fue justamente donde la pudimos comprar. Y pues bueno, ya le traíamos muchas ganas. Entonces dicen, dicen quienes ya han abierto esta figura y han tenido a las otras, que por cierto, en este canal pueden buscar los unboxings de las otras figuras de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Están todos los integrantes de la Liga de la Justicia y también está el unboxing de Darkseid. Dicen quienes ya han abierto todas las figuras que esta es una de las mejores de este wave o de esta wave de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así que vamos a corroborarlo. Bueno, primero, ya saben que en la caja lo que tenemos es la base para el personaje y la tarjeta. De hecho vamos a sacar la tarjeta. Que es como de esos coleccionables que te cuestan un varo, pero vale la pena tener la tarjeta de Steppenwolf porque eso significa que tienes la figura. Bueno, vean, aquí está la tarjeta de Steppenwolf, que es la imagen que tenemos de Steppenwolf en la caja. Bueno, y aquí atrás tenemos información justo de este personaje. ¿Qué dice la tarjeta? Dice Fuente Liga de la Justicia Director Scott. Así le pusieron aquí en vez de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y bueno, un guerrero del mundo de la pesadilla de Apokolips. Steppenwolf es el general del ejército de Apokolips. Con fuerza sobrehumana, agilidad y mucha resistencia. Steppenwolf es un maestro con cualquier arma, pero prefiere su electro hacha para literalmente partir a sus oponentes. Es lo que dice la tarjeta de esta figura. Que estas tarjetas de McFarlane Toy son coleccionables. Obviamente para tener una tarjeta como esta, pues hay que comprar la figura. A no ser que tengas un cuate muy buena onda que compre la figura y te diga, ¡Toma, te regalan la tarjeta! Eso difícilmente pasa. Bueno, aquí está la tarjeta y la base. Bueno, y vamos a sacar a la figura. Ya la tenemos aquí. Miren, esta es la famosa hacha... ¿Cómo dice la tarjeta? Bueno, el hacha eléctrica o electrónica. El diseño es distinto al que vimos en la primera hacha de la Liga de la Justicia de George Whedon. Y la verdad es un buen accesorio. Obviamente es un accesorio que aparece en la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Y vamos a sacar la figura. Nada más que primero tenemos que quitar los cinchos de seguridad para que la figura pueda salir. Bueno, y aquí tenemos la figura de Stephen Wolf, que, como verán, es una figura más grande que las figuras normales. De tamaño normal, las figuras de McFarlane Toy son de 7 pulgadas. Una pulgada más que, por ejemplo, las de Marvel, de Hasbro. Y esta debe ser como de 9 pulgadas, más o menos. Es un poco más grande que las otras. La verdad es que está increíble. No sé si alcancen a ver el rostro. Es una cosa bonita. Y, pues bueno, tiene, obviamente, pues una gran cantidad de movilidad en el cuerpo. Las piernas, miren aquí las pezuñas, se pueden mover, de hecho, las pezuñas de sus, ¿cómo se le dirá? Piernas, patas. Digo, porque este es un monstruo. Si se fijan, la armadura es como de navajas, justo como se ve en la película. Y este tipo se impone, ¿no? Es como el Steppenwolf que vimos de la Liga de la Justicia de Josh Whedon. Este, la verdad es que se impone. Y si es una figura que está bien bonita, en la escultura del rostro, que por cierto, miren, se puede mover hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Los brazos también se pueden mover, como para ponerlo en alguna pose espectacular. Y el antebrazo también se mueve, solamente hasta ahí llega, ¿no? Se puede mover hacia adelante y hasta atrás solamente ahí llega. Y las piernas también, así como... Está, la verdad, increíble esta figura de Steppenwolf, que ahorita la veremos mucho más a detalle. Bueno, pues con esto terminamos prácticamente la Wave de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ah, miren sus manos. Sus manos son como de extraterrestres. Son dos, cuatro, seis, son siete dedos en total los que tiene la mano de Steppenwolf, que por supuesto es un extraterrestre. Y por eso tiene estas manos que son, digamos que de un monstruo, no son tan humanoides. Y bueno, ahí está el rostro de Steppenwolf. Está, la verdad, increíble. Y ahorita lo vamos a ver en algunos aspectos para que lo chequen y vean cómo se ve esta figura, que de verdad está increíble. ¡Gracias! 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 Bueno, pues así las cosas con el unboxing de Steppenwolf. Espero que te haya gustado la figura. Es una figura, la verdad, muy, muy bonita. Es un poco más cara que las, digamos, que las normales, que estarán en el rango de los 650, los 800 pesos, dependiendo en dónde compres, en qué tienda lo compres. Esta en algunos sitios de venta está en 1,200, 1,400 pesos mexicanos. Y en Amazon, esta yo la encontré en 1,100 pesos, que creo que es un excelente precio para esta figura de Steppenwolf, que se va a sumar al bag que tenemos aquí, que de repente no han visto todo. Pero aquí seguramente le encontraremos lugar, porque la verdad está increíble esta figura de Steppenwolf. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, te pido que por favor le des like a este video, dale like a este video. Acuérdate que es bien importante que te suscribas al canal y que le des click a la campanita de notificaciones. Y también acuérdate que ya tenemos la opción de donaciones. Ojalá que nos puedas donar lo que tú quieras. Hay varias opciones. Aquí abajo en el video hay un pequeño corazón con la palabra gracias. Tú le das click a ese corazón y ahí tú decides cuánta cantidad de dinero nos quieres donar. Neta, lo que nos quieras donar te lo agradecemos muchísimo de antemano, porque es dinero que nos sirve para seguir teniendo contenido en este canal y para que se siga viendo mucho, mucho mejor. Bueno, yo soy Frank. Hasta la próxima comunidad franciscana. Espero que les haya gustado este video. Por ahora que tengan un excelente día, tarde, noche, sea cual sea el momento en que estén viendo este video. Hasta la próxima. Adiós.